En el vídeo de hoy vamos a jugar con Marta y Raúl en la habitación que le hemos hecho ¡Oh! Esta estantería con todos sus juguetes Mira, mira, la puerta Aquí tenemos esta mesita y esta Con una funda de pelito ¡Oh! Mira como duermen Raúl y Marta ¡Hola chicos! ¡Vamos a levantarnos! ¡Buenos días! ¡Chicos! Este es mi nuevo dormitorio ¡Raúl, despierta! ¡Ya, ya voy! ¿Jugamos con el dinosaurio? No me gustan a mí los dinosaurios Bueno, pues tú juegas con lo que quieras ¡Ya voy a escoger un libro! ¡Ya voy a escoger un libro! ¡Ya está! ¡Es muy chulo el cuento! Voy a escoger el coche ¡Ah! ¡El coche! A la mesa Voy a poner de pie el muñequito Y ahora le va a atropellar ¡Ah! ¡Qué atropelló el dinosaurio! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué atropelló el coche! ¡Buenos libros y libros! ¡Y jugar también! ¡La imaginación es nuestro mejor juguete! ¡El dinosaurio! ¡El dinosaurio quiere beber! ¡Voy a coger la botellita de agua! ¡Que está allá! ¡Ahora el dinosaurio puede beber! ¡Wow! ¡Qué fresquita estaba el agua! ¡El coche vuelve! ¡Ah! ¡Ah! ¡Coger un libro! ¡Cuidado! ¡El de Blanca Nieves! ¡Sí! ¡Oh! ¡Blanca Nieves y los siete, Donito! ¡Pero primero tiene que recoger todos los juguetes! ¡Pues claro que sí, Marta! ¡Muy bien! ¡Raúl, a recoger los juguetes! Voy a dejar el libro aquí en su sitio ¡El otro aquí! ¡El otro ahí! ¿También vas para la cama a leer el cuento? ¡Sí! ¿De qué se trata el cuento de Blanca Nieves y los siete enanitos? ¡De Blanca Nieves que supongo un hombre de nada! ¡Oh! ¡Ya lo he visto! Voy a guardar el libro ¡Mira, aquí tenemos una cestita! ¡Ah! ¡Una cesta de los juguetes! ¡Sí! ¡Mira! ¡Y os voy a hacer una foto! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver qué tienes aquí! ¡Un perrito! ¡Mira! ¡Vamos a abrirlo! ¡Está riéndose como yo! ¡Anda, sí! ¡A ver qué perrito! ¡Abrelo! ¡Ay, qué pequeñito! ¡Qué cachorro! ¡Es nuestro cachorrito! ¡Uf! 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 ¡Ah! ¡Mira! Por detrás pone qué tipo de perro es! ¡Es un posterier! ¡A verlo! ¡A verlo! ¡Ay, qué se ha caído! ¡Está pequeñito! ¡Que casi no tiene patitas! ¡Mira, mira! ¡El posterier de Raúl! ¿Te gustan los animales, Raúl? ¡Sí, me encanta! ¡Ya sabéis que ser libros! ¡Ajá! ¡Marta, ya se ha acabado! ¡Sí! ¡Mira! ¡Pues coloca el libro! ¡Ya! ¡Ya lo sé! ¿No bajas abajo? ¡Sí, voy a bajar! ¡Vamos! ¿Jugamos con el perrito y la muñeca? ¡Eh! ¡Sí! ¡Vale, coge la muñeca! ¡Vale, voy a dejar el libro! ¡Ay! ¡Pum! ¡Uy, yo no se oscuro! ¡Ahí! ¡Muy bien! ¡Venga, coge la muñeca! ¡Me lo quita esto de aquí! ¡Pum! ¡Loca! ¡Pola la mesa, Raúl! ¡Ahí! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Vale, muñeca! ¡La grande fe! ¡Vale, muñeca! ¡No llego a cocer esa! ¡Yo soy alto! ¡Fuerte! ¡Toma! ¡Porque no me cogías con una silla! ¡No eres alto! ¡Es como yo! ¡Ja, ja, ja! ¡Yo soy pelito! ¡Hu, u, 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 u! ¿Qué haces mirando para aquí, Raúl? ¡Uy, ju! ¡Ja, ja! ¿Estás mirando otra vez para aquí, Raúl? ¡A mí, mama! como lambe el perrito a la muñeca, le entra la risa o le da cosquillitas en la nariz jugamos con otra cosa voy a subirme a una silla se me ha caído la muñeca nos está haciendo de noche creo que tenemos que ir a la cama ya vamos a la cama y yo primero pero si tu no quieres que subir arriba buenas noches princesas parece que se ha vuelto a hacer de día chicos arriba un día de día un día de día un día de día un sueño tan bonito jejeje y yo este día tenemos que desayunar vamos a cocinitas 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 pero eso es una cocinita de juguetes no se voy a ver voy a hacer medio voy con la tele voy con la tele voy con la tele quiero con la tele voy con la tele voy con la tele voy a apartar un poquito me voy a sentar en la silla Vais a hacerle a la muñeca Pero no dejamos hacer un desayuno Huevitos, helados, menudo desayuno, eh Para nosotros También Primero me voy a comer huevo Ya lo tengo hecho Uy, un huevito frito Ya me voy a comer pastelito ¿Quieres un poquitín de agua? ¿Qué es el huevito? Mira, mira Parece que se mueve y todo Voy a por la botellita ¿Estáis viendo la tele? Sí, son marinetas Eh, alguien baja la botella de agua ¿Tienes ese? Sí A ver, que os ayudo Uy, yo iba a coger la tira La botellita de agua Anda Yo voy a mirar Qué rico Muy bien, Raúl Ponla a su sitio Ahí tenéis la botellita de agua Y ahora Mira, puedes echarle un poco de agua a las plantas Que también tiene mucha sed Ay, sentadita la muñequita ¡Uy! ¡Hola! Ya está sentadita en su sillita ¡Qué muñeca más bonita! ¡Quiero ir al baño! Marta, ¿quieres hacer pipí? Sí Ya acabé Ahora voy a tirar de la cadena Ya está ¡Hola! ¡Hola, Marta! ¡Hola, Marta! ¡Hola, Raúl! ¡Bienvenido, Marta! Marta, aquí hay unas frutitas para comer Anda, ¿qué tienes a ti? Mira, yo ya me las comí Una naranja y un tomate ¿Qué es un tomate? Es una manzana ¡Ah, es una manzana! Voy a comer una manzana ¡Mia, mia, mia, mia! ¡Qué rica la manzana, Marta! ¡Ya! Si os ha gustado este vídeo ¡Ladle a like! ¡Y suscribiros a nuestro canal! ¡Y compartirlo! ¡Chau! ¡Chau, chicos! ¡Besitos! ¡Besitos! ¡Son replay!